La tecnología ha revolucionado nuestras vidas. 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 ¿Cuál es el camino con menos trampas y riesgos? La respuesta es simple. Adquirir oro físico y empezar ahora. Aunque probablemente haya escuchado esto antes, no tiene que creernos. Es mejor basarse en hechos contundentes. Desde hace más de 5,000 años, el oro ha demostrado ser la protección más eficaz contra la devaluación del papel moneda. JP Morgan, uno de los banqueros más prominentes del mundo, dijo una vez, El oro es dinero. Todo lo demás es crédito. Una vez que te das cuenta de esto, nunca serás pobre de nuevo. Antes de que los Estados Unidos abandonaran el patrón oro, este metal valía 41 dólares por onza, o un gramo por un dólar con 32 centavos. Esto podía comprar 5 barras de pan. Un dólar compraría 4 panes. No es mucha la diferencia. Pero en nuestros días, un solo gramo de oro podría comprar más de 20 barras de pan. Por el contrario, un dólar ni siquiera compra una sola. Tomemos otro ejemplo. 100,000 dólares en 1932 tendrían el mismo poder adquisitivo que 2,000 dólares en el presente. Si hubiéramos cambiado esos 100,000 dólares por oro en 1932, hoy tendría un valor de 3 millones y medio de dólares. En un ejemplo más actual, si usted hubiera ahorrado 300 dólares por mes a partir de 1990, en 20 años tendría 72,000 dólares. Pero debido a la inflación, esos 72,000 dólares podrían comprar el equivalente a 56,000 dólares de hoy. Eso es una pérdida de 16,000 dólares en valor. Por el contrario, si esos 300 dólares se hubieran convertido en oro mes con mes, ahora valdrían 236,000 dólares. Y todo sin muchos de los riesgos inherentes a otras alternativas como el mercado de valores. Desde 1805, el valor del oro ha aumentado de manera constante. Hoy en día, el papel moneda se imprime sin ningún tipo de respaldo. El oro tiene un valor real que ha sido reconocido como dinero a nivel internacional durante más de 5,000 años. Los gobiernos, bancos e individuos ricos siempre han hecho del oro una parte importante de su plan financiero como una de las maneras más seguras para proteger los ahorros contra inevitables periodos de volatilidad y devaluación. Expertos financieros como Mike Maloney y Robert Kiyosaki, Jim Sinclair y muchos otros nos han dicho por décadas que ahorremos en oro. ¿Por qué es que menos del 1% de la población mundial posee el oro físico? Para empezar, a la mayoría de las personas se les ha enseñado a confiar en el sistema de moneda fiduciaria. Otro problema es que el oro puro no ha sido accesible para la persona promedio. La mayoría de los lingotes de oro de 24 gilates están disponibles solo en volúmenes grandes que los hacen sumamente costosos. Pues bien, por medio del liderazgo visionario de una empresa, ahora hay una solución. Lanzada en 2011, Carat Bartz International ofrece una forma confiable y simple de convertir pequeñas cantidades de papel moneda en oro, cuidadosamente resguardadas para usted o entregadas a la puerta de su casa. Carat Bartz está poniendo el oro al alcance del público en general. Y no es cualquier oro. Se trata de oro puro de 24 gilates de pureza 999.9, la máxima disponible en el mercado. Producido por una refinería acreditada por la LBMA. Carat Bartz se caracteriza por su producto de primera calidad y mano de obra calificada. Carat Bartz se enorgullece de trabajar con las refinerías de oro en la lista de London Good Delivery. Los lingotes de Carat Bartz son reconocidos en todo el mundo como dinero real y se pueden utilizar como forma de pago legítima o medio de cambio. Imagine accesibles barras de oro tan pequeñas como de un gramo entregadas por FedEx en su puerta cada semana o cada mes, de un sólido y gran valor para proteger sus ahorros frente a las devaluaciones del papel moneda y la inflación. Carat Bartz está facilitando que cada día la gente como usted y yo hagamos lo que el gobierno, los grandes bancos y los inversionistas ya están haciendo. La metódica y paulatina construcción de una reserva de oro como protección para las crisis. Después de ver este video, si usted decide ahorrar tan solo una pequeña cantidad de oro cada mes, estará sembrando un futuro mejor para usted y su familia. Y eso es tan solo para empezar. Carat Bartz también ofrece atractivas recompensas en efectivo y oro simplemente por compartir esta información. Entonces, ¿qué es Carat Bartz y cómo funciona? Carat Bartz International es una empresa privada alemana que opera como un negocio de comercio electrónico en más de 119 países con sede en Stuttgart, Alemania. Especializada en la comercialización de pequeños lingotes de oro de 24 kilates de pureza 999.9, la máxima disponible en el mercado. En presentaciones de 1 gramo, 2.5 gramos y 5 gramos. Carat Bartz entrega el oro incrustado y termosellado en una especie de tarjeta de crédito, única de Carat Bartz. Cada tarjeta contiene el más avanzado control de seguridad basado en ADN sintético y nanopartículas del mismo lingote incrustado. Bajo una luz negra, se puede constatar la autenticidad de cada tarjeta. Las tarjetas tienen presentaciones atractivas con la posibilidad de ordenar diseños específicos para ocasiones especiales. Incluso hay tarjetas coleccionables con temas deportivos, entre otros, todas con su respectivo lingote de oro de 24 kilates. Inclusive se pueden personalizar con la marca de su empresa para promociones y regalos. Y cada vez que necesite convertir su oro nuevamente en papel moneda, Carat Bartz se lo tomará al precio garantizado de recompra vigente al día de la operación. O podría cambiarlo por bienes y servicios o efectivo en la creciente red global de centros de K-Exchange registrados. También tendrá acceso a su propio representante experto de Carat Bartz. Abrir una cuenta es completamente gratis, pudiendo comenzar a ahorrar de inmediato. Aquí es donde se pone interesante. Los clientes de Carat Bartz pueden obtener su oro a bajo costo o sin él al convertirse en un afiliado. Como afiliado, la empresa le recompensará por cada referido afiliado y por las compras que realicen. Las comisiones se pagan en efectivo, oro y otros incentivos. Es un programa sencillo que, por solo hablar de él, permite a cualquier persona que busque multiplicar sus ingresos, construir un negocio en línea en su tiempo libre desde su computadora. De hecho, muchos afiliados han convertido su esfuerzo de medio tiempo a tiempo completo mediante la conformación de un equipo que multiplica el potencial de su tiempo a través del esfuerzo de todos. El plan de compensación de Carat Bartz ofrece un sistema claro para generar ingresos rápidos y o construir una verdadera riqueza a largo plazo. Y con nuestro programa Ahorro Automático, una parte de las ganancias se convierten automáticamente en oro, haciendo crecer aún más su cuenta de ahorros. Además, convertirse en un afiliado es totalmente gratuito, sin suscripciones ni cargos de ningún tipo. Las comisiones por referido se obtienen en tiempo real. En el instante en que un cliente completa su operación en línea, sus ganancias aparecerán en su cuenta. Estas ganancias se depositan directamente en una tarjeta de débito MasterCard Carat Bartz a su nombre. Es la forma más conveniente de enviar y recibir dinero en todo el mundo. Además, puede utilizar su tarjeta de débito en cualquier lugar donde MasterCard sea aceptada. Pero aún hay más. Lo maravilloso del programa de referencia Carat Bartz es que le permite adquirir el oro a veces sin costo alguno, siguiendo consistentemente el plan de ahorros semanales o mensuales de acuerdo a sus objetivos personales. Es un programa de Páguese a Usted Primero. El sistema fue concebido para fomentar el ahorro al tiempo que mejora su calidad de vida. Muchos afiliados, sin importar su experiencia profesional o nivel educativo, están siguiendo un probado plan de ahorro de 12 semanas, comenzando así una estrategia muy poderosa de creación de riqueza para pagarse a Usted Primero, que lo pondrá en el camino de un verdadero ingreso residual. Con el programa de ahorro de 12 semanas, no tiene que quebrarse la cabeza pensando cómo hacer que funcione. El sistema ya está probado. De hecho, nuestros instructores y entrenadores experimentados, los cuales muchos están de tiempo completo con Carat Bartz, le guiarán de manera personal a través de esta ruta crítica de tres pasos para llegar a donde se lo proponga. Son profesionales que entienden perfectamente lo que tiene que hacerse poniendo todo este conocimiento a su disposición. Y mientras que está ahorrando en oro, se le pagará tanto en efectivo como en oro solo por recomendar a otros. Duplique el proceso y podrá acelerar el crecimiento de ahorros y ganancias. Es una fórmula matemática que, si se sigue correctamente, puede producir resultados reales tan pronto como en 90 días. Todo depende de Usted. Tenga en cuenta que los afiliados Carat Bartz no son asesores de inversión, de impuestos o financieros, y los ingresos no pueden garantizarse. Como cualquier negocio, Carat Bartz requiere un esfuerzo honesto y con el debido tiempo se verán resultados. Entonces, ¿cómo se puede empezar? Lo presentamos en tres sencillos pasos. Paso 1. Abra su cuenta gratuita Carat Bartz International. Le recordamos que el registro es completamente gratuito y se puede completar en menos de cinco minutos. Jamás hay cobro alguno por manejo de cuenta, por lo que no hay ninguna razón para no abrir una cuenta de afiliado. Una vez registrado, puede empezar a adquirir oro en pequeñas cantidades y al mismo tiempo ganar hasta un 6% de todas las compras hechas por sus referidos. Paso 2. Este paso es opcional y está diseñado específicamente para individuos altamente motivados que están buscando avanzar rápidamente. Se llama Sistema Dual y le permite crear dos equipos de tamaño ilimitado en cualquier lugar del mundo y ganar comisiones semanales derivadas del esfuerzo de su creciente organización. Si esto es para usted, tendrá que adquirir un paquete de marketing de afiliado para acceder al Sistema Dual. Hay varios paquetes para elegir con base en su presupuesto y objetivos. Puede pagar el paquete por adelantado o usar las comisiones ganadas por sus recomendaciones. Incluso hay una manera de duplicar sus ganancias en las primeras seis semanas. De hecho, hay siete maneras diferentes de compensación al combinar el plan gratuito de afiliación y el Sistema Dual. El Sistema Dual es un programa de desarrollo acelerado de negocio que está diseñado específicamente para personas que están dispuestas a comprometerse y, a diferencia de otros planes, donde los volúmenes de ventas y calificación determinan sus ganancias, con el Sistema Dual usted elige su nivel de ingreso basado en el paquete de marketing que seleccione. Ya sea que se registre como cliente o afiliado, su cuenta es totalmente gratuita. La decisión de avanzar al Sistema Dual es totalmente suya. Usted siempre tiene el control. Paso 3. Comience cambiando su devaluado papel moneda a lingotes de oro puro de 24 kilates. Puede comenzar con un plan de ahorro semanal o mensual, ahorrando lo que usted desee. Por último, comience a compartir este conocimiento con otros que están tan ansiosos de unirse como usted a este emocionante programa y ayúdeles a seguir el mismo proceso. En resumen, aquí están los pasos. Paso 1. Registre su cuenta gratuita de cliente o afiliado ahora y decida si quiere unirse al Sistema Dual opcional mediante la adquisición de un paquete de marketing. Paso 2. Inicie la conversión de una parte de su devaluado papel moneda a oro de 24 kilates de forma semanal o mensual. Paso 3. Comparta y comente lo que está haciendo con otros. Recuerde que tendrá a su disposición la ayuda personalizada de nuestro experimentado equipo. Así que, el secreto es ahora todo suyo. Este es el poder del oro. Viva con dinero en efectivo y ahorre para el futuro en oro. Un concepto simple, llevado a un nivel completamente nuevo. Tenemos el sistema, la capacitación, las herramientas y el apoyo que lo llevará hasta donde quiera llegar. Trabajando medio tiempo, tiempo completo o como mejor le acomode. En la crisis económica del 2008, la mayoría no estaban preparados. Muchos perdieron casi la mitad de todos sus ahorros en cuestión de semanas. Cuando la próxima crisis económica nos golpee, usted estará preparado con oro físico, el único dinero verdadero que ha resistido cada crisis financiera durante cientos de años. Ahora que conoce más sobre Caratbars, es muy probable que encaje en una de las tres categorías que le ayudará a determinar su siguiente paso. Usted está listo para convertirse en un cliente Caratbars y comenzar a ahorrar oro. Asegurado y entregado por FedEx a la puerta de su casa, de manera discreta y segura. Para empezar, solo active su cuenta gratuita de cliente Caratbars y comience a convertir su papel moneda en oro. O tal vez se siente listo para empezar a ahorrar oro y obtener un ingreso extra como afiliado. Si es así, solo tiene que activar su cuenta gratuita como afiliado e ingresar al sistema dual, comenzando su plan de ahorros semanales o mensuales. Si le gusta lo que escucha, pero tiene preguntas y le gustaría hablar con un experto Caratbars antes de decidir, nuestros especialistas están preparados y listos para ayudarlo. Esté donde esté, Caratbars tiene un plan que funciona para usted. Se trata de sus ahorros, su futuro financiero. Usted tiene el control. Caratbars, el poder del oro. Caratbars, el poder del oro.